Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar cómo configurar este dispositivo este control de asistencia biométrico del fabricante ZK-T-Eco, el modelo K14 Este es un dispositivo que podemos hacer los ajustes ya sea a través, mediante el teclado que trae directamente lo podemos hacer también, o cargar los valores mediante la USB utilizando un software y luego introduciendo la USB o más fácil aún directamente por el cable de conexión de cable LAN vamos a hacer los ajustes y inmediatamente vamos a cargarlos en el equipo hoy en este video les voy a mostrar cómo hacerlo mediante el cable LAN para eso lo que vamos a necesitar es un cable LAN puede ser como este, este es un PassCore que yo tengo aquí para hacer la prueba y un software que nos lo va a ofrecer el fabricante del dispositivo entonces lo primero que vamos a hacer es conectar la el cable LAN en el equipo y el otro extremo lo vamos a conectar en el Hub Router que ustedes tengan ya sea en su casa o en su empresa si van a hacer la configuración vamos a conectarlo acá en este router este router tiene la opción para conectar cable LAN y tiene también para conexiones Wi-Fi mediante la antena pues aquí ven entonces vamos a ver que hay varios equipos conectados como puede pasar en una empresa donde vayamos a configurar vamos a hacer esto ¿por qué? porque nos va a permitir poder registrar los usuarios que con este teclado pues se nos pone muy complicado si vamos a agregar muchos usuarios bueno lo que vamos a hacer una vez conectado el equipo vamos a ir a la página del fabricante en este caso pues el fabricante ZKT vamos aquí en la parte de soporte vamos a la parte de lo que es software y vamos a software encontramos el programa que se llama ZK Timenet Live B1623 que vamos a utilizar en este producto que es control de asistencia biométrica vamos a darle descargar simplemente y vamos a bajar el programa adicional a este vamos a utilizar este programa que se llama NetQ que nos va a permitir escanear las IP de los equipos que están conectados a nuestro router donde conectamos igualmente nuestro biométrico ahora les voy a mostrar para que en el mercado existen otros escaneadores de IP pues les recomiendo este que les puede servir una vez que descargamos el programa y el programa NetQ vamos a cerrar aquí yo aquí lo tenía ya abierto pero bueno ahora vamos a abrir el programa una vez que ya tenemos el NetQ instalado y el ZK Time vamos a abrir el principal que sería el ZK Time Net vamos a darle doble clic la primera vez que lo ejecutamos él nos va a pedir que creemos un usuario y una contraseña como ya yo ya lo ejecuté la primera vez yo le creé un usuario le coloqué admin pueden colocarle lo que ustedes quieran y la contraseña pues igualmente este va a ser el administrador y el quien va a llevar los reportes o va a guardar los registros o va a agregar los usuarios la va a iniciar y simplemente vamos a darle aquí una vez que nos abra esto vamos a ver la primera parte para configurar sería dispositivos y en dispositivo vamos a agregar el dispositivo en este caso pues vamos a darle agregar y simplemente le vamos a dar el modelo K14 o el modelo o el nombre que ustedes quieran al producto la dirección IP aquí vamos a tener lo siguiente vamos a hacer lo siguiente y es que para poder asignarle una IP al equipo en este caso pues vamos a verificar en la parte de aquí de nuestro computador vamos a la parte de la barra donde está la de la hacia su internet vamos a darle clic derecho abrir centro de redes y le vamos a dar aquí en estado aquí vamos a ver en detalles y nos va a aparecer la dirección IP que tiene este equipo esta es la dirección IP que tiene asignado este computador en el cual vamos a instalar el programa 192-168-1-176 la sumáscara de red 255-255-255 como una red la básica estable normal puerta de enlace 192-168-1.1 que es la puerta de enlace con estos valores nos van a servir porque como le vamos a asignar una IP al equipo que está conectado en esta misma red bueno lo vamos a utilizar entonces una vez que ya sabemos los valores pues simplemente vamos acá al menú del equipo en la parte de sistema le damos ok y vamos en la opción que dice red le damos ok aquí yo ya le he asignado una IP 192-168-1-100 máscara 255-255 termina en 0 y la puerta de enlace 192-168-1-1 de HCP le he colocado que no entonces pueden darse cuenta que dice no vamos a ver aquí cambio los valores los valores pueden irlos cambiando con este se pueden ir moviendo y van cambiando los valores le dicen que no luego le dice ok le coloqué 100 por qué ahora se preguntarán ustedes porque puede haberle colocado cualquier otro número porque normalmente cuando vamos a conectar este equipo y hay muchos computadores en la empresa o si está la red muy grande tiene muchas computadoras pues vamos a ver que vamos a tener que asignarle una dirección que no entre en conflicto con otros equipos para eso vamos a utilizar el NetCur que nos va a permitir escanear los equipos que tengamos conectados en este caso voy a mostrarles aquí aquí vemos que yo tengo varios equipos a pesar de que el router es pequeño y vemos que hay varios con diferentes números yo le asigné el número 100 puesto que no estaba aquí dentro de los otros equipos y aquí aparece 192.138.1.100 es decir que el equipo está conectado es decir que en este momento el equipo si está conectado y está bien le voy a dar simplemente ok escape y escape listo como ya sé que está conectado ahí yo me puedo dar cuenta porque me aparece aquí en este escáner de IP simplemente lo que hago es cerrarlo entonces aquí ya ahora en dirección IP simplemente le doy la que le asigne 192.168.1.100 es la que le hayan asignado pueden colocar también de HCP sí pero a veces se complica un poco porque pues entre tantas no sabemos directamente cuál sería el programa no trae para escanear la IP que tiene o que le ha asignado el equipo simplemente le damos acá probar conexión una vez que lo tenemos conectado le va a probar conexión y esperamos un conexión exitosa aquí nos va a aparecer en la pantalla conexión exitosa voy a acercar un poco la pantalla para que puedan apreciar mejor nos va a aparecer conexión exitosa y simplemente aquí lo que vamos a hacer es una vez que ya lo tenemos aquí guardar los datos y ya vemos que lo guarda como el nombre y la dirección que le hemos asignado una vez que hacemos esto lo primero que podemos hacer es sincronizar la fecha es decir vamos a sincronizar lo que es la fecha y la hora del equipo con la de nuestra computadora donde vamos a generar los registros sincronizar fecha y hora entonces simplemente le damos sincronizar fecha y hora esperamos que lo haga y vamos a ver que la fecha la hora y la fecha tiene que coincidir con la de nuestra computadora entonces aquí le damos esperamos un momento que lo registre esperamos aquí a veces se puede demorar un poco listo listo seleccionamos aquí si el programa le saca algún error no hay ningún inconveniente podemos volverlo a abrir y le vamos a dar nuevamente simplemente admin y 1,2,3,4,5 que es el que le coloque le vamos a dar aquí iniciar listo dispositivo aquí ya como lo guardé me queda grabado aquí le voy a dar aquí simplemente sincronizar fecha y hora que yo ya lo había hecho y aquí me aparece sin ningún problema bueno esto es sincronizar fecha y hora aquí aparece la opción de borrar administrador borrar todos los datos de usuario borrar todas las huellas borrar todos los eventos borrar todos los datos estas opciones son muy importantes porque nos van a permitir en el caso de que por error creamos un administrador y no tenemos la huella o no tenemos la clave pues podemos borrar el administrador para poder seguir trabajando con el equipo y desbloquearlo entonces esta opción nos la tiene para borrar todos los usuarios si queremos borrar todos los usuarios y volver a empezar desde cero esa opción es muy importante tenerlas en cuenta en esos casos ahora bien para empezar a trabajar el equipo como tal simplemente lo que vamos a hacer es manejar la parte de configuración y vamos a empezar a crear los empleados en ese caso pues podemos crear varios empleados para el ejemplo yo tengo aquí varios aquí he creado varios como ejemplo los cuales ya están registrados en el equipo como pueden ver yo voy a registrar uno nuevo le voy a dar acá simplemente agregar y le voy a colocar aquí el letro le voy a colocar un nombre Camilo simplemente Camilo y le voy a colocar el apellido Sánchez listo Camilo Sánchez y lo que voy a hacer aquí es colocar el número de empleado el número que la identificación que le van a colocar contraseña si necesita acceder con contraseña o con tarjeta privilegio si es administrador usuario en ese caso va a ser un usuario si va a tener pueden colocar una imagen pueden colocar una imagen voy a hacer la que tengo aquí más cercana le va a colocar tiene que tener la resolución que aparece acá para que la puedan visualizar en el equipo es una resolución muy pequeña entonces tienen que tener cuidado con eso para que les quede bien simplemente aquí le dan guardar y ya hemos creado Camilo Sánchez así mismo pueden también crear por departamentos dependiendo de la organización que ustedes tengan pues pueden crear los departamentos en ese caso pueden crear departamento compañía o le pueden colocar departamento de servicio logístico y así mismo pueden ubicar al usuario logístico y le dan aquí guardar entonces una vez que ya tienen esto pues simplemente aquí van a buscar acá en departamento logístico y van a buscar a Camilo Sánchez y lo van a ubicar aquí en logístico y ya aparece en logístico entonces aquí le va a aparecer en logístico la persona pues que han ajustado ahí guardan los cambios que aparece aquí en logístico ahora bien como pueden cargar estos valores ya vimos que agregamos un usuario pero necesitamos cargarlo en el dispositivo que es lo que nos interesa simplemente van acá a la parte de dispositivo esta opción de descargar eventos es bueno utilizarla porque nos va a permitir saber si hay conexión entre el equipo y el computador o la red donde esté conectado nos va a mostrar entonces le utilizamos descargar eventos y nos va a mostrar aquí en este evento ahora lo que vamos a hacer es sincronizar los datos entonces vamos a sincronizar datos tenemos dos opciones una que es descargar los datos que ya tenemos acá es decir estos datos que tenemos aquí o subir los datos en este caso pues vamos a cargar este Camilo Sánchez vamos a cargarlo que es lo que hicimos aquí vamos a cargar rostro no le tomamos foto entonces no le colocamos rostro huella no le hemos cargado huella porque no tomé la huella de Camilo Sánchez aún foto sí simplemente le va a dar subir entonces le vamos a dar subir le va a pedir que seleccionemos el equipo es decir este porque podemos tener varios equipos con este mismo programa y le vamos a dar subir le vamos a dar subir y esperamos entonces que comience a cargar aquí ven que está en cero y aquí vemos en los eventos eso es lo bueno de los eventos que podemos ver en la pantalla nos va a aparecer así listo usuarios sincronizados situadamente con el dispositivo aquí nos aparece ahora lo que hacemos podemos dejar el programa ahí y simplemente nos vamos al equipo le damos ok o menú usuarios usuarios y busquemos a el que hemos creado Camilo Sánchez aparece aquí le damos ok y aquí podemos ajustar lo que es la huella es decir Camilo Sánchez es identificado con el 12 Camilo Sánchez agregar huella le damos ok y simplemente le podemos colocar la huella vamos a colocar esta huella para ejemplo y le vamos a dar aquí abajo le podemos dar agregar clave si quieren agregarle una clave que además de la huella puedan acceder con la clave o registrarlo con la tarjeta como les mostré en la primera parte o simplemente la huella el usuario va a ser un usuario normal que va a registrarse aquí y le vamos a dar ok ya quedó registrado entonces vemos que ya está registrado simplemente le damos escape y si llegó Camilo Sánchez al trabajo vamos a darnos cuenta simplemente acceso correcto Camilo Sánchez listo perfecto ya está ahí ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente que es descargar los datos vamos a ver si podemos descargar los datos que tenemos acá en el caso que queramos saber de pronto cuántos usuarios tiene en el momento el equipo simplemente le damos a dar aquí dejamos las opciones como están aquí solo huellas o usuarios lo que queramos solo usuarios este es para eliminar dispositivos vamos a ver simplemente descargar entonces vamos a descargar y nos va a aparecer todos los usuarios que tenemos en estos momentos esperamos un poco se dan cuenta que en el descargar eventos nos va a aparecer aquí perfecto aquí nos aparece Camilo Sánchez todos listo hasta ahí hemos creado un usuario lo hemos cargado en el equipo y hemos ajustado la huella aquí en el equipo y aquí nos aparece huellas 4 rostro 0 listo ahora vamos a ver algo importante que es la asistencia o reportes reportes de asistencia que es lo que nos interesa entonces para eso podemos tener tenemos varias opciones que es el calcular reporte de asistencia reporte de empleados asistencia aquí tenemos la de los eventos entonces vamos a colocar aquí un Wilmar Torres vamos a darle aquí buscar y aquí nos va a aparecer las entradas o las veces que se ha registrado aquí yo lo he colocado yo ya he creado esos usuarios para que vean que lo podemos hacer sin ningún problema ahora vamos a ver aquí en reportes si necesitamos hacer un reporte de asistencia podemos hacerlo un reporte general podemos hacerlo seleccionar solamente la persona que necesitamos saber el reporte entonces le vamos a colocar Wilmar Torres y le vamos a dar ver y aquí nos va a aparecer el reporte general la entrada las salidas como no hemos generado o no hemos colocado la huella para entrar y salir pues no lo tenemos aquí registrado todos esos datos pero pues a medida que vamos haciendo van a aparecer aquí cada uno este reporte general también tiene reportes dependiendo retardos, turnos ya depende como lo vayamos configurando y también pues podemos hacer cálculos aquí le vamos a colocar en calcular y vamos a colocar la fecha la fecha tiene que ser correspondiente a lo que necesitamos en el momento entonces aquí nos va a aparecer Wilmar Torres horario de 8 a las 18 es decir de 8 de la mañana pues a las 16 serían hasta las 18 serían las 6 de la tarde entrada y salida aparece el tiempo que estuvo que asistió dentro de la configuración vemos que podemos también ajustar lo que es la parte del formato de la fecha formato de la hora estos datos que nos parecen muy importantes en el caso que queramos inicializar es decir que necesitemos volver a dejar el software como tal desde cero que no cargue todos los usuarios lo podemos hacer inicializando el sistema le damos inicializar el sistema y simplemente va a inicializar y va a quedar otra vez en cero sin ningún usuario que hayamos de pronto creado en la parte de dispositivos vemos que esta opción es muy importante para que la tengan siempre en cuenta y asistencia a lo que les mostraba este software tiene más opciones lógicamente no las podría mostrar aquí todas pero esas en sí son unas muy importantes que les van a servir para configurar el equipo esto para cable ahora voy a cerrar aquí y voy a mostrarles por último la opción de cargarlo mediante la USB entonces espero verlos en el video